Buenas tardes, mi nombre es Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, sobrina de Natalia Méstica. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron a Alconas. Ni una. Más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada. Entonces, ¿usted espera que yo crea eso? ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se puede comer este cuento? No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Usted está diciendo que están siendo presentados el día de una audiencia, después que no ha dejado que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones. ¿Audiencia de qué? ¿A costo de qué? Le asignaron un defensor público, el cual lo hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara. ¿Cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía? Rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Mi papá tiene un hijo especial. Mi tía tiene un bebé. Usted está rompiendo una familia por seguir con un show. Ya basta. La familia no acepta estos videos. No. Mi padre ni mi tía en ningún momento abandonaron el país, señores. Mi padre y mi tía se quedaron estando en Venezuela. Mi tía jamás se fue huyendo a Chile, para que lo sepan. O sea, hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir. Cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía, se puede dar cuenta que mi tía jamás se fue a Chile. Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo, no fue por miedo, señores. La cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y ya basta. Por esa razón, mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía. Porque si ustedes quieren investigar, investiguen. Pero no se presten por favor a este show. Ya basta.